Y se intensifica la búsqueda de una madre y dos de sus hijas que quedaron debajo de los escombros del cerro que se desprendió en el Estado de México. Según las autoridades, son las únicas tres personas de las que no se tienen noticias desde que ocurrió este suceso. Los esfuerzos de búsqueda se vieron alterados en las últimas horas por nuevos movimientos registrados en la ladera. El balance provisional tras lo ocurrido hasta el momento es de una persona sin vida y un herido. Gracias por ver el video.